Top 6 aeronaves de guerra más poderosas de Marruecos Hola que tal, como están mis estimados suscriptores y después de haber conocido a las 5 aeronaves de combate más poderosa de España ahora toca conocer a los mejores aviones de combate de Marruecos un país africano que tiene como principal hipótesis de guerra a España y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan Top 6 aeronaves de guerra más poderosas de Marruecos 5 Aviones de entrenamiento y ataque ligero Dassault Dornier Alpha Jet H A finales de los 80, Marruecos, residuos de Francia 24 aviones de entrenamiento y ataque ligero Dassault Brigade Dornier Alpha Jet H Estos bioreactores debutaron al final de la guerra del Sahara donde un aparato se perdió en combate y en los 90 se incorporaron al CIPC, Centro de Instrucción de Pilotos de Combate donde realizan las tareas primarias de formar a los nuevos pilotos de combate de la Real Fuerza Aérea de Marruecos Pero eso sí, los aviones siguen conservando su capacidad de ataque a tierra En 2010 se inició un programa para modernizar los Alfa Jet a cargo de la empresa belga ZAPCA misma empresa que modernizó los Mirage F1 de la Real Fuerza Aérea de Marruecos Asimismo, desde 2010, Marruecos recibieron nuevos aviones de entrenamiento y ataque ligero T6C Texan 2 que llegaron al país junto con los nuevos aviones de combate F-16CD Fichting Falcon del bloque 52 Los Alfa Jet tienen una tripulación de uno o dos pilotos velocidad máxima operativa de 994 kilómetros por hora y un alcance de 2.780 kilómetros Como armamento principal lleva un cañón de FA de 30 milímetros tienen 5 puntos de anclaje con una capacidad de 2.500 kilogramos para cargar una combinación de bombas de caída libre cohetes no guiados de 68 y 70 milímetros misiles aire-aire Matra Magic II y misiles aire-tierra AGM-65 Maverick 4 Helicópteros de ataque H-64E Apache En junio de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la venta a Marruecos de 24 helicópteros de ataque H-64E Apache con opción a otras 12 unidades Estos helicópteros entrarán en servicio con las fuerzas militares de Marruecos entre el año 2024 y 2025 Con esta compra, Marruecos se convierte en el segundo país africano en operar helicópteros Apache tras Egipto que adquirió este tipo de helicópteros en 1995 El H-64 Apache es una aeronave de ataque introducida en los años 80 El diseño y las capacidades del helicóptero han sido mejorados a lo largo de los años y a las experiencias aprendidas en el campo de batalla hasta llegar al actual H-64E Tiene un alcance en ferry de 1.900 kilómetros y su radio de combate es de 500 kilómetros Su velocidad de crucero es de 265 kilómetros por hora Están armados con misiles antitanque AGM-114 Cohetes Hidra-70 y un cañón automático M230 de 30 milímetros También se puede equipar con armamento aire-aire como misiles AM-92 Stinger, AM-9 Cywander y misiles Mistral 3 Casas de tercera generación F-5EF Tigre III Actualmente la Real Fuerza de Marruecos opera unos 30 casas F-5EF de los cuales al menos 20 aviones fueron sometidos a un programa de modernización muy completa escandalizándolos a la versión Tigre III Estos aviones modernizados habrían recibido el nuevo radar italiano Grifo F-X Plus Pots designadores de blancos para el lanzamiento de munición inteligente Un nuevo hardware y un software abierto que puede adoptarse para utilizar los nuevos misiles estadounidenses Los misiles aire-superficie AGM-65D y H Los misiles aire-aire de medio alcance AGM-120C y los misiles aire-aire de corto alcance AGM-9M Cywander o el más moderno AGM-9X que llegaron a Marruecos de la mano de los casas F-16 Los F-5 marroquíes también cuentan con una sonda de reabastecimiento en vuelo para misiones de largo alcance Esta actualización permitió homogeneizar la flota de combate de la Real Fuerza de Marruecos ya que ahora sus F-16 y sus F-5 pueden emplear las mismas armas 2 Casas multipropósito La Fuerza de Marroquí encomendó a las compañías Sagenitales la modernización de 27 de sus casas Mirage F-1 a la nueva versión modernizada Aztrak MF-2000 por 420 millones de dólares El primer prototipo de esta nueva versión voló por primera vez el 19 de octubre del 2009 El consorcio Aztrak ha desarrollado una nueva actualización que transformó las antiguas capacidades de los Mirage F-1 en operaciones aire-aire y aire-tierra al proporcionar un nuevo radar multifunción RC-400 desiclador láser y nuevo sistema de guerra electrónica y autoprotección compatible con los nuevos sistemas de armas Gran parte de las actualizaciones se basa en la tecnología desarrollada para las últimas versiones del Mirage 2000, Mirage 2005 y Mirage 2009 La cabina se transforma en una moderna cabina digital de vidrio con pantallas multifunción de dos colores que reemplazan a los instrumentos de vuelo analógicos El avión también está equipado con nuevos HUD con gran panel de control frontal y controles OTAS completas El dispositivo tiene dos computadoras de misión Sagen conectadas a un sistema híbrido SIGMA INS-GPS El MF-2000 tiene nuevas radios de voz seguras y la cabina es compatible con un sistema de visión montado en el casco Finalmente, el piloto se sienta en un asiento eyectable moderno con capacidad 00 De los 27 aviones Mirage F-1 modernizados a la versión MF-2000, dos se han perdido en accidentes por lo que actualmente solo quedan 25 aviones en servicio 1. CASAS POLIVALENTES F-16 BLOCK 7072 A finales de abril de 2019, se confirmaba la compra de 25 CASAS F-16 BLOCK 72 por parte de Marruecos, el fabricante estadounidense de armas Lockheed Martin Corporation Este acuerdo contempla la adquisición de 25 CASAS F-16 CD BLOCK 72, 29 motores Pratt & Wiener F-1229 e incluidos 4 motores de repuestos, 26 radares AESA, uno por avión más uno de repuestos, 30 cañones Vulcan, 26 computadores modulares de misión, distintos sistemas de navegación y puntería, más varios tipos de bombas y misiles para equipar a los CASAS Entre los misiles destaca la compra de 40 misiles aire-aire de medio alcance IM-120 C-7 AMRAN El acuerdo también incluye el entrenamiento y capacitación de pilotos y personal técnico Esta compra fue pactada en 3.787 millones de dólares Marruecos también firmó otro contrato con Lockheed Corporation para la modernización de 23 de sus CASAS F-16 para llevarlos al estándar F-16 BLOCK 70-72, estos CASAS estarán equipados con radares AESA APG-83 e incorporarán todos los sistemas de combate más la computadora modular de combate de los F-16 BLOCK 72 nuevos, de esta forma en un mediano plazo la Real Fuerza Aérea de Marruecos contará con una flota de 48 CASAS F-16 de la versión BLOCK 72 y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema los 5 bienes de guerra más poderosos de las Fuerzas Armadas de Marruecos, un país que tiene como principal hipótesis de guerra a España. Si te ha gustado mi trabajo y estoy de acuerdo con el TOP dale like y comparte el vídeo, de lo contrario comenta con que otras poderosas ordenables de combate cuenta Marruecos que no fueron mencionadas en este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops, saludos y gracias por llegar hasta esta parte del vídeo ¡Suscríbete al canal!